Vamos, vamos, al chazo rápido Vale, si ya estoy acá Bien, vayamos primero Ahora hay uno, lo viste o no? No Tres Cuatro Ah, ahí está el cuarto No, pero son tres No, pero son tres Sí, no es claro que se junten No Tito y yo la primera grana Son los mismos No, no No, no No, no 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 Por atrás, por atrás, por atrás, por atrás Mierda, loco No 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 Pero loco, mira, me viene uno por atrás Ahí No Se salvó por ahí No No, son dos más, mira No 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 ¿Te apareció un hueón por el lado? Oye, Bomba, loco, me carga cuandos��an Ahí murió uno Dale que están recogiendo sus cosas ¿Vienes para acá? Están corriendo Espérate, que hay uno atrás apuntándome, déjale que se acerque Espérate, que se le vaya la cuestión de gel Hay tres acá, son tres Mira como corre Se están alejando, se están alejando Son cuatro ¿Tiramos a la pelea o no la tiramos? Ahí está, ahí está ¿Qué? ¿Qué? No 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 van a salir por acá van a salir por acá